3, 2, 1, 0, 1, 2, 3, 4 Continuamos en la segunda semana del Eclipse, seguimos viendo manos de Gastón, nos habíamos quedado con este JJ terriblemente jugado por evaluación de riesgos. ¿te has dado cuenta dónde pierdes dinero, Gastón? ¿Dónde no deberías invertir? Sí, muy claro. ¿Os cuesta mucho darle al botón D? No lo encuentro, el botón default. No, el de check. Primero el de check y luego el de fall, ¿vale? Os metéis en un lío porque creéis que tenéis valor y luego no sabéis saliros, con lo cual perdéis 7 bebés en el flop y 10 bebés en el river, Gastón. Por eso solo estás ganando a 3 bebés, porque estás perdiendo un montón de botes pequeños mal jugados. Santi, me ausento un segundo. Vale, gracias, David. No, que sea algo. Gastón, lo que te ocurre es perfectamente normal, ¿vale? Tú tranquilo. Vale. ¿Cuál es el principal problema que vemos todos los días en la escuela desde hace años? El jugador mete dinero donde no debe y luego no sabe abandonar el spot, con lo cual comete dos errores, vetear donde no debe y blucachear donde no debe, con lo cual se deja entre 15 y 20 bebés y cada bote de 15 y 20 bebés le van minando los winnings a largo plazo. Vale, Gastón. Bien. Aquí vas a hacer roll a 6. Muy bien. Y te hacen race. ¿Qué hacemos aquí? Ahí es fold. ¿Y por qué vas a win? Porque es un short stack, pero con haz la mano. No, 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 no. El tipo ha hecho, no es un short stack. Ha hecho limb race. No es un short stack. Es un tipo que sabe que tú vas a pensar que como es un short stack, te vas a stackear con cualquier mierda. Mira lo que tiene. Sí. Lim race, cartelito de limb. Os lo voy a enseñar a los que estáis en el, a los que habéis venido nuevos los últimos días y no lo habéis visto. Fijaros lo que acaba de decir Gastón. ¿Qué pone aquí Gastón? Ah, no sé, a ver. Cartelito de cañón. Cartelito de cañón. Cartelito de cañón tiene. Cartelito de cañón. ¿Por qué? Porque siempre que un tipo hace limb race, ¿qué manos tiene normalmente? Hace sus cañones. Gastón, ¿cuántas veces lo has escuchado que lo digo? Una cuanta. Muy bien, muy bien, muy bien. Cuando un jugador hace limpio y luego hace race, ¿qué tiene, Gastón? Cañones. No. Hace races a race. Muy bien. Cada vez que un rival limpea y racea, tiene una bomba. Gastón, cada vez que un tipo limpea y racea, ¿qué manos suele tener? Hace races a race. ¿Te has dado cuenta que lo hemos dicho unas cuantas veces? A ver si esta vez se te queda. ¿Te has dado cuenta que lo hemos dicho tres o cuatro o cinco veces en un minuto? A ver si se te queda, Gastón. Sí. Dejar de creer que sabéis tomar decisiones cuando ya os han explicado qué decisión hay que tomar estructuralmente. Básicamente, no os inventéis la estrategia. Si aquí os han dicho que el rival, cuando hace limpio y race tiene un cañón, tenéis que foldear a las damas. ¿Vale, Gastón? Gastón, ¿te has dado cuenta por qué pierdes manos? Sí. Porque están mal jugadas. Selecciona bien, no se puede. No, porque no sigues lo que nosotros decimos todos los días. Pero, Gastón, es normal. Una persona no va a aprender todo en cinco minutos. ¿Vale? Santiago, eso es cierto, porque yo esa misma jugada la he hecho a veces cuando estoy jugando. Claro. Vamos a hacerle una pregunta a Gastón. Gastón, si yo te pregunto qué mano va a tener el rival ahí habitualmente, ¿cuál vas a decir? Ases, races y a race. Muy bien. Cuando un rival hace limpio race, ¿qué suele tener? Ases, races o a race. ¿Cuántas veces te vas a equivocar a partir de ahora? Jamás. ¿Qué va a ocurrir si te vuelvo a volver a pushear un spot como este? Uy, uy, uy. Espero que no me castigues con dos días sin jugar, por lo menos. ¿O tres? No, no. Aquí no se castiga. Gastón, pero ¿os dais cuenta lo importante que es para nosotros que os dais cuenta? Que si no nos hacéis caso, es un error que ya hemos... Este error ya tú ya lo has visto corregido, ¿verdad? Sí. ¿Te has dado cuenta que vuelves a cometer un error que ya se corrigió? Sí, no, sí. Y así, o sea, si este error lo corrigió... Se corrigió y que yo no tenía antes tampoco. Exacto. Si este error lo tuviera Salvador Insaurralde, que acaba de entrar, pues no pasa nada. Pero tú llevas aquí seis meses escuchándonos. Tres semanas escuchando como lo repito cada día, Gastón. Sí, así es. Y hay otra cosa muy importante, Gastón. Muy importante. Yo, cuando te miro y te escucho, Gastón, a mí no me pareces ningún pescado. Lo digo de verdad. No estoy troleando. Gastón, igual que Rostick, tú puedes hacerlo mucho mejor. Luego le preguntas a Rostick cómo jugaba antes de empezar a hacerme caso. Y Rostick te va a decir, era un puto pescado. Que he visto las revives por el Rostick. ¿Y qué tal está jugando Rostick? ¿Has visto su gráfica? Uf, espectacular. 14.000 manos, la gráfica parece que vaya, parece que la gráfica, parece que trabaje en la NASA, la gráfica. Porque va toda para arriba. Hay cohetes del SpaceX, de los Moons, que van menos para arriba que la gráfica de Rostick. ¿Por qué? Porque Rostick un día dijo, a partir de ahora voy a hacer caso de todo lo que me digan. Y si este error lo tengo yo o lo tiene otro, yo no lo voy a cometer. Eso es lo que tienes que aprender, Gastón. Porque tú eres un tío listo. Vamos a ver otra más. ¿Has visto cuántas manos llevamos revisadas? Cinco. Cinco manitos, ¿no? Cinco manos. ¿Has visto cuántas cosas se pueden arreglar en cinco manos? Bueno, un tipo abre, tiene el stack caído, tú le metes en una cuarta parte, un cuarto de su stack. Esta mano está mal, ¿vale, Gastón? Aquí tenemos dos opciones. O el squeeze más corto o un tercio del stack de rival que sería catorce, ¿vale? Vale. Si el rival es Luz, catorce bebés y nos stackeamos. Si el rival es Tai, ¿a cuánto crees que me gusta el squeeze? O sea, para stackearme de una. No, no, no. Si el rival es Tai, no. Si el rival es Tai, puedes hacer el squeeze a nueve. Ah, claro, sí. Pero yo creo que si tú haces el squeeze aquí, ya no te puedes tirar. ¿Vale? Aquí ya no te puedes tirar. ¿Vale? Esta mano está bien, ¿vale, Gastón? Un poco de varianza, está bien la mano. Pero, ¿qué manos te va a pushear ahí, Gastón? Tú lo sabes, ¿no? Ah, sí, correcto. Muy bien. Te veteamos damas, te pushean por detrás. ¿Qué hacemos aquí, Gastón? Esto se puede pegar porque estoy en zona de robo y es un short stack. No, no, no estás en zona de robo. Espera, vamos a hacer... Ah, sí. Espera, 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 espera. Espera un segundo. Un segundo. ¿Te ha quedado claro, Gastón, o no? Sí, clarísimo. ¿Por qué cometiste el error? Porque creíste que estabas en zona de robo. Pero, ¿por qué no estás en zona de robo? Porque abrí UTG. Y cuando tú triveteas UTG, ¿cuál es el rank? Espera, le vamos a preguntar a Joao Ardila, que tengo ganas que participe ahí. Joao, ¿qué manos tiene el rival aquí? Tiene AC, reyes, al rey. ¿Dama, dama y jota, jota? No, dama y jota, jota. ¿Cuánto dinero ganamos a largo plazo? A ver si no lo tengo claro. Gastón, ¿cuánto dinero ganamos a largo plazo? Ya puedes cortar, Joao, que tienes un poco el lío ahí. Gastón, ¿cuánto ganamos a largo plazo aquí contra ese rango? Cero. O sea, acabamos... perdiendo. Le regalé, venía cajita. Hostia, tiene 5-6. Aquí hay que tomar... Hostia, vaya mano. Hay que tomar nota aquí, ¿vale, Gastón? Gastón, contra este jugador no puedes foldear nunca, ¿vale? A partir de hoy. Cada vez que tú triveteas UTG y puxé 50 veces, hay que pagar con todo tu rango de trivet. Con todo. Esto es una excepción, ¿vale? Básicamente, este tipo es un... Mañaco. Mañaco, loco. Loco. Vaya, te cae el set y te hace mucho. Hijo de la gran puta, ¿eh? Sergi, lo que ocurre en la mano no importa. Yo no miro los resultados. Yo miro la mano como está jugada. Sergi, no tienes que pensar que hijo de la gran puta. Tú quieres que este jugador esté todos los días detrás tuyo. Todos los días. Yo básicamente contra este jugador no me tiro nunca. Porque mi rango contra el suyo va a ganar todas las manos menos uno o dos. Muy bien. Abrimos las damas, nos pagan, nos hacen el quiz. ¿Qué hacemos aquí, Gastón? ¿Cuál? ¿Por qué? Porque puedo pagar la trivet desde ahí. Esto no es una trivet. Ah, es un quiz. Y además el rival tiene... Y además está short. Y es una roca. Tiene mínimo a rey. ¿Qué vas a hacer en este flop, Gastón? Me toca foliar. Y como tú eres un... Un calling. ¿Por qué puseas aquí? No, no, ahí sí no tengo respuesta. No, 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 no. Es que aquí es donde quiero la respuesta. ¿Por qué más o bien aquí? Supongo yo que quise intentar tirarlo, aunque no creo que se tire. ¿Por qué eres un auténtico? Mañaco. Me pongo la etiqueta a mí de mañaco. ¿Te das cuenta o no? Que acabas de hacer una fichada como te han hecho a ti hace un minuto. Sí. Gastón, ¿qué mano va a tirar el rival aquí? Nueve, dieces, jota... No, ¿qué mano va a tirar cuando tú vas all-in? Ninguna. Ninguna. Rafael, ¿cuántas veces ganamos aquí haciendo checolín de farol? Ninguna. Vaya mierda de mano que tenía el rival, eh. Mira, el tipo no te ha caído ni el as, ni la dama. Encima, el tipo tenía los diamantes. Una cosa, Gastón, te hago una pregunta. Cuando el profesor de este jugador está revisando tus manos, ¿cómo te etiquetan a ti? A este pagale con todo tu rango de tribet. Gastón, este all-in que acabas de hacer no se llama falta de disciplina. Se llama falta de toda lógica, toda evaluación de riesgos. Esta mano para mí era fall per flop cuando él es cuicea. Es una roca con el está caído. Lo mínimo que tienes al rey. Tienes que aprender a seleccionar dónde meter el dinero, Gastón. Y dejar de tirar all-ins a lo loco. ¿Vale? Gastón, esto es una fichada que no tiene ningún puto sentido, ¿vale? Añando la palabra puto para que te des cuenta que esta mano no me ha gustado nada de nada. Las otras nos han servido para aprender cosas, ¿vale, Gastón? Lo sé, lo sé. El Gastón Bermúdez que yo aprecio mucho, que quiero mucho. En esta mano, yo creo que en esta mano te convertiste en Gastón Dr. Hyde, ¿vale? Esta no vale, fue fuera de juego. Muy bien, esta no vale, muy bien, esta no vale. Vamos a ver otra. As-J, hacemos tribet, muy bien. El rival te paga. Chiquitito, el rival te paga. Y aquí se acabó la mano. Bueno, ¿qué hacemos en el River cuando hace overbet gigante? Intapol. Vaya pescado yo. Gastón, Gastón, ¿te has dado cuenta de cuáles son tus problemas? Mira, ya verás qué fácil se resuelve, Gastón. Mira qué día tan bonito vas a tener hoy. Mira qué día tan bonito, ¿eh? No ninguna broma, ¿eh? Hablo de en serio. Mira qué día tan bonito vas a tener hoy. Mira tan bonito. ¿Has visto dónde están tu problema? ¿Tienes problemas, Gastón? Léelo en voz alta. Dejar de hacer pilladas. ¿Cuántas hemos visto? Vimos hay manos y hay pilladas. No, dos o tres. No, no. No, no. Fichadas hemos visto una o dos solo, Gastón. ¿Cuántos blue catches hemos visto? Dos de tres. Dos de tres. Dos de tres. ¿Has aprendido ya dónde se puede hacer podcontrol? Sí. Evaluando riesgos y controlando el bote. Muy bien. ¿Te has dado cuenta que yo te pregunto y siempre sabes la respuesta al 99% las veces? Lamentablemente sí es lo que más bronca. Pues no, no, no. Que no te dé bronca. Por algo se empieza. Gastón, si tú sabes la respuesta y no lo aplicas, solo tienes que cambiar algo. Aplícala. Y luego ya está la número cinco, ya no te la voy a volver a preguntar, la he puesto en broma. ¿Cuántas veces hemos hablado hoy de lo que es el limpolín? Cartelito de tengo gañón. Muy bien. ¿Qué voy a hacer con el punto número cinco? Te vas a eliminar. ¿Por qué? Porque ya me quedó claro. Gastón, ¿has visto lo fácil que es corregir tu actual situación como jugador? Simplemente tengo que tomar decisiones diferentes y sé cuáles son las que tengo que tomar. Por eso estoy aquí. Es difícil, no hay que leerse un libro de geometría. Claro, por eso estoy aquí, para enseñártelas, ¿vale? Y porque, Gastón, hay muchas que a lo mejor todavía no tienes dominadas y pues te ayudamos a ti y a todos a dominarlas. Chicos, estos errores de Gastón, muchos los tenéis igual y los tenéis que ir corrigiendo igual que Gastón, ¿vale? Vamos a ver la última, Gastón. Abre el Q10 suited. Te pagan. Este flop, el tipo hace overbet. ¿Qué hacemos aquí? ¿Has visto dónde están? Tiene cota 10. ¿Has visto dónde están tus problemas, Gastón? Seleccionar, seleccionar, evaluación de riesgos. De todas tus manos de showdown, la peor sería 9-10 de trébol. Y la segunda peor... La que tengo, dama 10. Dama 10 de trébol, la segunda peor. Vamos a por la siguiente. A ver estos reyes. Reyes, trivet, forbet o Lincoln. Es un cooler. La mano está bien, Gastón. Y ya está. Es un cooler. Mira, la última está bien, ¿vale, Gastón? Pero voy a cortar el vídeo aquí ya. Aquí tenéis en la descripción todo lo que necesitáis saber. Los números de teléfono de toda la chica guapa de Poker Éxito. Dónde está la página web. Dónde tenéis todos los contenidos. Estrategia Instacall. Todo el programa. Todos los descuentos. Veamos la receta de cómo hacer el cerdo agridulce. La receta de cómo hacer el nuevo ceviche de almeja que he hecho esta semana. Así que todos los que veis el vídeo vais a aprender a hacer el ceviche de almeja.